El Consejo de Guarnes se proyecta para los futuros cambios que tendrá el municipio en lo que a territorio se refiere. Debido a esto preparan los concejales con una conferencia dictada por el profesor Samir Ibrahim acerca de las diferentes características que debe tener el municipio con una visión internacional. Hoy viene un experto, es una persona que asesoró a la ciudad de Medellín como ciudad innovadora y lo que nosotros queríamos también aportar es que el municipio de Guarnes ya se desarrolló y que nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio. Estamos en Guarnes buscando la posibilidad de darle norte a la internacionalización de Guarnes como municipio. El profesor Ibrahim resalta que lo más importante es la gente y que si se toman decisiones a tiempo Guarnes puede no solo organizarse territorialmente sino proyectarse a nivel global. Tal como va el municipio no es posible. Hay que hacer ciertos ajustes, hay que ubicar el norte social del municipio porque el norte industrial y otros aspectos de infraestructura ya está claro acá, no hay mucho que modificar. Cuando internacionalizar al municipio de Guarnes y dar los significados sociales, tenemos que hacer un par de altos en el camino y reenfocar este camino. Se puede, obviamente se puede. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo más importante que tiene un pueblo? Siempre su gente. Espero que tengamos la sensatez de sentarnos a hacer los estudios correspondientes y sacar las conclusiones correctas. Uno de los principales objetivos de esta preparación es empezar a consolidar a Guarnes como municipio referente, creador de propuestas para el desarrollo local y regional de forma dinámica en el concepto de innovación y estar a la vanguardia en cuanto a los diferentes avances de la mano con los alcaldes de la región.